Mientras en la cabecera municipal de Chilapa se llevó a cabo la tradicional tigrada en un ambiente más popular por la fiesta de la Santa Patrona de la Virgen de la Asunción, en Taxco, la celebración fue más solemne en la que participaron mujeres. Entre cánticos y alabanzas, las mujeres tasqueñas hicieron honores a la imagen en el interior del ex convento de San Bernardino de Siena y después llevaron a cabo una procesión por el atrio del monumento histórico con rasgos del siglo XVII, cuando se realizaban los actos procesionales en el interior comprendido de los templos. Las mujeres llevaron en hombros a la imagen en un acto procesional, mientras los cantos escucharon por toda el área del centro de la ciudad donde se ubica el edificio histórico. Así fue como en Taxco las tradiciones volvieron a notarse entre la feligresía y los propios habitantes que las mantienen vivas. RTG Noticias, Raimundo Ruiz